Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario semanal que les presentamos a ustedes con mucho gusto y con mucha satisfacción, dirigido a la comunidad hispana del mundo entero. Tenemos una comunidad hispana que necesita atención, que necesita profesionales especializados, somos pocos y por eso es que les presentamos este tipo de seminario para que sepan que para cada situación problemática hay una solución y nosotros estamos disponibles para ayudar. Antes de continuar voy a recordar las guías de este webinar. Las sesiones online que ofrecemos en Sex and Relationship Healing no son terapéuticas ni reuniones de 12 pasos. Nuestras sesiones online son informativas y educativas, relacionadas a aspectos de sanación y de recuperación, ni más ni menos. Sabes que aquí nosotros les estamos dando un servicio educativo para aprender, por eso les sugerimos que utilicen la ventanita que está a la parte posterior, Q y A, Question and Answers, para hacer preguntas. Sugerimos esta ventanita porque es anónima, la pregunta que usted ponga ahí, pues no aparece su nombre y nosotros la leemos y la podemos responder si es posible. Cuando se utiliza la ventanilla del chat, tenemos que aclarar que ahí sí le aparece el nombre, por lo tanto si usted se quiere mantener anónimo o anónima, pues le sugerimos que utilice la otra ventanita. Estos webinars están disponibles en el sitio, en la página web de Sex and Relationship Healing, como por cuatro semanas y luego pues se sustituyen por otros nuevos. Mi nombre es Humberto Valenzuela, soy un adicto, un terapeuta en adicción sexual especializado. Estudié en el Instituto ITAP que fundó el Dr. Patrick Carnes, que es el pionero en el tema de la adicción sexual. Y trabajamos ayudando a las personas a recuperar de cualquier tipo de comportamiento fuera de control. Y lo hacemos online, quiere decir que en cualquier parte del mundo nosotros podemos tener una sesión de terapia, nos contactan a nosotros, al final les vamos a dar nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos para que nos puedan contactar y coordinamos una cita y con mucho gusto tenemos una terapia inicial para ver de qué se trata la problemática y le vamos a ofrecer soluciones. Lo importante y lo principal en esto es que hay una solución. Hay esperanza para la recuperación de cualquier tipo de conducta sexual adictiva. Y ahora les voy a presentar a la persona que nos va a hablar del tema de hoy, que se llama, si no le hablamos de sexo a nuestros hijos, Google lo hará. Le dejo con nuestro moderador asistente. Adelante. Gracias Humberto, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joel Ventura, yo también soy terapeuta, que estoy especializado en adicción sexual y en trauma. Y para mí este tema es sumamente importante, si no le hablamos de sexo a nuestros hijos, Google lo hará. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho y los padres, muchos no somos tan tecnológicos y no sabemos lo que le ponemos en las manos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando le damos un teléfono celular, cuando le damos una tablet, una computadora, cualquier cosa que tenga acceso a internet, pues muchas veces nos puede ayudar a lo mejor para que nuestros hijos estén un poco más tranquilos, pero no sabemos los riesgos que pueden haber y por eso es que queremos hablar de este tema tan importante. Así que les pedimos y les sugerimos que hagan comentarios, preguntas en el transcurso, no esperen al final, para en el transcurso del webinar podamos contestarle las preguntas y ver sus comentarios. Para ir teniendo un poquito más de perspectiva y para ir reflexionando sobre esto, hay tres preguntas que me gustaría que vayan analizándolas en sus vidas, en su relación con sus hijos y con sus hijas. La primera dice, ¿tus hijos saben de dónde vienen los bebés? Ya tú les hablaste, les explicaste, ¿desde qué edad? ¿Qué edad tenían ellos? La primera vez que le dijiste de dónde vienen los bebés, si es que tú se lo explicaste o fue en la escuela que se lo explicaron. Y por último, ¿han sido expuestos tus hijos a material sexualmente explícito por error? Por error, sin ellos estar buscándolos. ¿Alguna vez ellos han visto algún material sexualmente explícito? ¿Por qué traigo esto? Una de las cosas que estamos viendo es que muchos menores de edad están encontrándose con material pornográfico sin ellos estar buscándolos. Por ejemplo, miren este caso del cual tuve conocimiento. Esta mamá estaba cocinando y mientras ella cocinaba dejó al nene viendo YouTube, estaba viendo Spider-Man. Y mientras veía a Spider-Man, ella estaba cocinando y de momento la mamá se percata de unos ruidos como unos gemidos. Y la mamá dice, espérate, pero si mi nene lo que está viendo es Spider-Man, cuando viene a ver, se había acabado Spider-Man y como automáticamente en YouTube salen otros videos, salió un video pornográfico. Así que este menor de edad, que tenía para ese entonces aproximadamente 7 años, no estaba buscando ver nada de eso. Él estaba viendo Spider-Man, pero como automáticamente en YouTube salen otros videos, pues ahí entonces fue expuesto a este tipo de material. sin que él tuviera la intención, sin que sus papás tuvieran la intención de que él lo viera. Así que por eso es que estamos hablando de este tema. Entonces, para dar algunas estadísticas sobre los jóvenes y el Internet, aproximadamente 20 millones de menores de edad están en Facebook. 7.5 millones son menores de 13 años y 5 millones son menores de 10 años. Cuando Facebook tiene unas edades mínimas para poder accesarlo, para poder hacerse miembro de Facebook, y 10 años no es la edad. Así que tenemos menores de 10 años que están usando Facebook, aun cuando se supone que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en estas aplicaciones no te exigen que tú presentes ID y no hay manera de que puedan corroborar. Así que cualquier persona pone cualquier edad, aun cuando no sea la cierta, y puede entonces accesar. Igual sucede en aplicaciones como Ashley Madison, aplicaciones que son para conectar con otras personas de forma romántica o de forma sexual. No hay forma de que se pueda verificar. Así que cualquier edad que ponga una persona, pues simplemente puede tener acceso a estas aplicaciones. Entonces, según eMarketer, en el 2011 casi 12 millones de niños menores de 12 años miraron videos en línea. Y en el 2015 aumentó a 35 millones. Y seguimos viendo un aumento en la cantidad de niños y niñas que están pues teniendo acceso al Internet. Porque cada vez el Internet es sumamente accesible. En todos los hogares hay más de un aparato o algún equipo que tenga acceso a Internet. Y estamos viendo desde muy tempranas edades, menos de cuatro años, menos de tres años, que ya usted los ve, a lo mejor hasta en un restaurante, con una tablet, viendo muñequitos en YouTube, viendo películas. Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, este reveló que el 27% de los niños entre cuatro y seis años están en el Internet. Y estamos aquí hablando estadísticas del gobierno de los Estados Unidos. Cuatro y seis años, el 27% están en Internet, están haciendo uso del Internet. Y muchos de ustedes hasta se sorprenden porque lo dominan mejor que nosotros. Cogen un teléfono celular, saben usarlo mejor que nosotros, igual una tableta. Así que es una generación sumamente tecnológica. Entonces, esta pregunta la lancé en mi Facebook en estos días. ¿Cuál es la edad promedio en que un menor de edad es expuesto a la pornografía por primera vez? No estamos hablando en este caso que esté buscando pornografía, sino que por primera vez la ve, aunque no esté buscándola intencionalmente. Según los datos, a los nueve años de edad es la primera vez que una persona, que un niño o una niña ve en pornografía por primera vez en su vida. Y esto, según George McDowell, que es uno de los expertos en este tema, él dice que él entiende que ya esto bajó a seis años de edad. Seis años de edad, vayan visualizando un niño que a lo mejor está en primer grado, una niña que a lo mejor está entre kinder y primer grado, que ya por primera vez se expone a este material pornográfico sin que lo estén buscando, sin que posiblemente nadie le haya avisado, sin que nadie le haya dicho, mira, hay personas que se graban desnudas, estas cosas suceden, y se encuentran con esto que puede ser algo chocante, porque su cerebro no está preparado para eso. Y en mi experiencia, pues, he tenido casos donde han venido padres, abuelos, a decirnos que sus hijos de cuatro años ya han sido expuestos a pornografía. Y en estos casos que les estoy hablando, donde ya han venido de donde a mí, me han dicho, y no solamente han sido expuestos, sino que saben cómo buscarla, saben cómo buscar la pornografía. Humberto, ¿algún comentario sobre esto hasta que hemos hablado hasta ahora? Entonces, quería entonces explicarles por qué es tan importante, que, ¿por qué hacemos este énfasis? De que no permitamos que nuestros hijos a tan temprana edad vean pornografía. Lo que sucede es que, al igual que es un menor de edad, que utiliza droga o bebe alcohol cuando tiene menos de 18 años, cuando todavía es un niño o una niña a la edad de 6 años, a la edad de 9 años, las probabilidades de que cuando sea adulto se convierta en un hábito. Ese uso de sustancias, ese uso de alcohol, o hasta que desarrolle una conducta adictiva, una compulsión que no puede parar, son bien altas. Por eso es que hay un énfasis bien grande en el gobierno, en los profesionales de la adicción. Hacemos un énfasis bien grande en que un menor de edad, que es adolescente o un niño, no experimente, ni utilice ni alcohol, ni droga. Por eso que les acabo de decir, por esas probabilidades de que se convierta en un hábito o en una compulsión cuando ya sea adulto. Ahora, lo mismo sucede cuando un niño o una niña ven pornografía. Sucede exactamente lo mismo. Humberto, ¿tenías algo que comentar? Ok, pues entonces, continuamos acá. ¿Qué sucede? ¿Por qué razón es que esto es tan importante? ¿Por qué sucede en que un menor de edad que es expuesto a la pornografía o que utiliza o bebe alcohol, ¿por qué sucede esto de que aumenta las probabilidades de que se convierta en un problema para ese joven, para ese chico o esa chica? Pues mira, lo que sucede es que el cerebro de un niño, de una niña, todavía no está completamente formado, no está completamente maduro. Una de las partes que tiene que ver con el control de impulso y con la madurez es la corteza prefrontal, la parte de frente de nuestro cerebro. Lo que sucede es que esta parte de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, es la responsable de ayudarnos a tomar decisiones juiciosas, de controlar nuestros impulsos. Es la responsable de que nosotros, cuando tengamos ganas de hacer algo que puede ser placentero, nosotros podamos pensar en las consecuencias. Que nosotros digamos, ok, tengo ganas de hacer esto, pero esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a parar y reflexionar y decir, ok, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto, papi y mi me pueden regañar, o puedo sacar malas notas si no estudio, o hasta puedo ir preso, pudiera ser unas consecuencias extremas. Todas esas cosas, nuestra corteza prefrontal, son las que nos ayudan a poder parar de ciertas conductas. Pero, ¿qué sucede? La corteza prefrontal no se desarrolla hasta que cumplimos, más o menos, entre los 25 y 30 años de edad. Las mujeres que se desarrollan mucho más rápido que los hombres y maduran más rápido que nosotros, las mujeres más o menos como a los 26 años es que se termina de desarrollar su cerebro, y los hombres aproximadamente a los 28 años. Así que, ¿qué sucede? Si un menor de edad no tiene todavía su corteza prefrontal suficientemente madura, pues, tener este tipo de exposición, ya sea de pornografía o uso de sustancia, pues, está teniendo un impacto, está teniendo una exposición a la cual no está listo todavía para poder manejar. Y, hay un psiquiatra que se llama Daniel Eymann, que dice que nosotros los padres somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. Nosotros los padres somos quienes podemos ver un poco más allá, y muchos de ustedes pueden haberse dado cuenta de que ustedes lo han visto en los adolescentes, cómo son algunos impulsivos, cómo hacen cosas que a lo mejor ustedes dicen, pero, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué no pudo ver las consecuencias? Pero es que está en un proceso de desarrollarse y todavía su corteza prefrontal no está completamente madura. Ok, sigamos con la estadística. En una encuesta hecha en el 2009, a 29.000 estudiantes universitarios, confirmaron que el 51% de los varones y el 32% de las chicas dijeron que vieron pornografía antes de la adolescencia. Antes de cumplir 13 años, ya habían visto pornografía. En otro dato, The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure in Youth informa que el 93% de los muchachos y 62% de las muchachas son expuestos a pornografía en el Internet antes de los 18 años de edad. Hasta este dato aquí estamos hablando de la exposición a la pornografía cuando ellos no lo están buscando. ¿Qué ha sido posiblemente por error? ¿Qué no ha sido algo intencional? ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que estamos haciendo una búsqueda en Internet y no tiene nada que ver con sexualidad y de momento salen fotos, imágenes o videos con personas desnudas o semidesnudas? ¿Por qué? Lo que sucede es que pues la industria pornográfica es una industria que pues es un negocio para ellos. Ellos están para hacer dinero y ellos están buscando cómo hacer más dinero y por eso hay razón. Ellos invierten mucho dinero para poder pues estar exponerse a distintas personas. Pero si nosotros como padres no tomamos unas medidas para cuidar a nuestros hijos pues van a ser expuestos antes de que estén lo suficientemente maduros y preparados. Ahora miren este dato. En un estudio citado en el Washington Post más de 11 millones de adolescentes ven pornografía de forma regular. Ya aquí estamos hablando de que son expuestos a la pornografía por error. Aquí estamos hablando de que forma regular ellos la están buscando. 11 millones de adolescentes según una cita en el Washington Post. ahora ¿en qué estamos fallando? ¿en qué estamos fallando? Y antes de continuar Humberto ¿estás ahí? Sí. Ok. ¿Algún comentario de lo que hemos hablado hasta ahora de cómo puede ser riesgoso para un menor de edad la exposición a la pornografía? Bueno en adición a lo que has dicho una de las partes que más a mí me preocupa es la distorsión de la sexualidad cuando a temprana edad un niño empieza a ver imágenes pornográficas porque eso no es sexualidad saludable. La pornografía se hace es una industria y es un producto que se fabrica con una intención es una película que se edita y hace ver unas cosas que no son reales. El niño no está preparado para tener esas imágenes para manejar esas imágenes y el impacto es enorme y más aún como tú dijiste cuando los padres no le han hablado a los hijos de este tema pues ese impacto es extraordinario y crea aparte de que puede crear adicción que es lo que estamos viendo con el tiempo crea una distorsión en la sexualidad y eso trae problemas múltiples cuando la persona quiere entablar una relación de intimidad una relación con una pareja ahí va a haber problemas porque lo que tiene en su mente es la imagen de la pornografía lo que tiene es una sobreestimulación de imágenes y entonces pues ya la pareja no viene a ser una imagen tan estimulante y de ahí es que vienen los problemas de disfunción sexual así que esto esto es un problema desde que comienza pero se sigue perpetuando no es algo que no es un problema de la niñez sino que es un problema que comienza en la niñez y sigue año tras año y llega a la adultez y sigue siendo un problema grande así que por eso es que están este tema es tan tan serio del cual tenemos que hablar hay que hablar de esto y tenemos que saber que ven nuestros hijos a través de sus teléfonos y de sus computadoras como tú dijiste ahorita Facebook requiere unas edades y muchos de los niños la mayoría de los niños ponen una edad mayor para poderse registrar y no tan solo eso sino que ponen otro nombre quiere decir que si los padres no están bien pendientes los niños tienen cuentas de Facebook y los padres ni se enteran porque no ponen su nombre y su apellido ponen otra cosa y si los padres no están pendientes pues sus niños tienen cuentas de Facebook y se están comunicando con desconocidos y los padres no se están dando cuenta por eso es que hay que estar bien pendientes del historial de los aparatos electrónicos de nuestros hijos sí y Humberto ¿has visto has tenido la oportunidad de algunos de los casos que tienes de personas que sufren con la adicción sexual que ellos te hayan en el historial sexual de ellos de que hayan sido expuestos en la niñez a la pornografía sí definitivamente definitivamente casi todos casi todas las personas que vienen buscando ayuda ya de adultos tuvieron acceso a la pornografía a temprana edad y eso causó un impacto que cambió el rumbo cambió el rumbo no cabe la menor duda primero creó una adicción instantánea bueno de hecho para utilizar un término bastante drástico la adicción a la pornografía se le dice el crack de la adicción sexual de lo adictivo que es o sea que una persona que tenga una que tenga contacto en un momento dado puede ser un estímulo tan grande que esto crea una adicción instantánea y la persona empieza a desarrollar una adicción que la adicción es progresiva por eso es que cuando llegan a nuestras oficinas pues ya llevan años con esta adicción creciendo y hasta que tienen las consecuencias negativas que no pueden funcionar con la pareja la doble vida y todas las características de una adicción pero sí todos todos los que yo veo en terapia han tenido contacto con pornografía a temprana edad sí y y algunas personas pueden estar a lo mejor pueden escucharnos y pensar pues fíjate pero pues mi papá mi abuelo en el siglo pasado pues pues vieron pornografía este y a lo mejor no ven la la peligrosidad de todo esto pero me gustaría dejar claro que la pornografía de hoy no es la misma pornografía de de los 80 y a qué me refiero me refiero a que antes no había internet y el internet vino vino a cambiarlo todo antes por ejemplo eran revistas o eran videos en VHS hoy en día hay había que comprarlo hoy en día es gratis está en todo aparato que tenga acceso a internet y estamos teniendo jóvenes que no solamente ven una película sino ven múltiples escenas a la misma vez pueden abrir muchas pantallas porque esta esta generación pues es muy tecnológica y entonces como bien dijiste Humberto están siendo sobre estimulados sexualmente a unas edades que su cerebro todavía no está desarrollado y no saben el impacto no se imaginan el impacto que a largo plazo esto tiene inclusive a corto plazo seguro Joel y hay que añadir lo siguiente uno de los componentes de la adicción o una de las características es la novedad ¿qué quiere decir? que en el pasado una persona compraba una revista o una película la veía dos o tres veces ya no era novedad y quizás la echaba a un lado pero hoy que hay pornografía que no se acaba o sea que todos los días se se abren cientos o miles de páginas con material pornográfico la novedad es lo que crea la adicción y la persona siempre está buscando nuevo algo nuevo algo nuevo algo nuevo por eso es que cuando entonces llegan a la pareja la pareja deja de ser novedad en algún momento entonces deja de ser estimulante y por eso entonces es que la pornografía se convierte en algo tan atractivo que muchas personas prefieren ver pornografía a tener una relación con la pareja y ahí es que empiezan los problemas de matrimonio los problemas de pareja sí entonces ¿en dónde estamos fallando? ¿dónde estamos fallando? una de las áreas donde hemos fallado algunos padres es que hemos enviado un mensaje distorsionado sobre el sexo a nuestros hijos ¿por qué? porque estamos tardando demasiado para hablar sobre relaciones sexuales a nuestros hijos al nosotros tardar o en algunos casos casas donde nunca se habla sobre estos temas el mensaje que están recibiendo o interpretando a nuestros hijos y nuestras hijas es que el sexo es malo o el sexo es un tabú es vergonzoso de esto no se puede hablar en casa si ellos notan que nos hacen alguna pregunta y nosotros la evadimos o ven cómo nos ponemos ellos dicen espérate papi y mami no pueden manejar estos temas así que si ellos no pueden menos ellos así que esa es una de las áreas donde necesitamos mejorar tratar de hablar más de lo que es la sexualidad porque es saludable es parte natural de la vida así que esa es una de ellas y otra área también que hemos fallado es en estas creencias distintas o encontradas entre lo que son los padres y lo que son los hijos para algunos padres la creencia y el paradigma es no mi hijo no lo hace mi hija no no es que yo no le voy a hablar a ella de pornografía o a él porque lo voy a despertar la curiosidad él nunca lo ha visto yo estoy seguro de que no mi hijo es un muchacho sano mientras mientras que esta generación piensa todo el mundo lo hace todos mis panas todos mis amigos y mis amigas lo están haciendo es normal para ellos tan así que yo estuve hace unos años en una escuela llevando unas encuestas las cuales entraba a distintos salones de clase y les daba este material de encuesta y los estudiantes la contestaban y cuando terminaban me la entregaban en este salón de clase yo les le doy la encuesta algunos de ellos terminaron antes que los demás y empiezan a hablar entre ellos ellos están hablando en inglés pensaron pienso yo que yo no entendía inglés y el tema que todo el salón estaba hablando tanto chicos y chicas era sobre películas pornográficas estos jóvenes de escuela estaban diciendo oye evita el película me gustó pornográfica y entonces el otro amigo o amiga le decía ah sí yo la vi también muy buena y mientras que otro decía y esta la viste y a lo mejor el otro amigo o amiga le decía no esa yo no la vi ah pues mira que bueno que me la recomienda estamos hablando de que por lo menos en mis tiempos cuando yo era adolescente si yo hablaba a lo mejor entre varones sobre pornografía era una cosa pero a lo mejor que hubiera una chica o una chica perdón una chica en el grupo para nada íbamos a tocar ese tema y hoy en día es algo que se da tan y tan normal que lo estén viendo y que estén hablando sobre estos temas así que vemos esa esas dos esos dos paradigmas esas dos creencias donde algunos padres piensan mi hijo no lo hace y donde toda esta muchos de esta generación creen que todo el mundo lo está haciendo si Joel y cabe señalar que aquí también se cuela la negación la negación que hemos dicho en anteriores seminarios que que es el elefante en la sala que nadie quiere hablar de eso nadie quiere ver el elefante cuando llega una persona de afuera pregunta oye y ese elefante que está ahí y los dueños de la casa dicen que elefante de que tú hablas porque no queremos aceptar unas realidades que tenemos que aceptar porque si no se aceptan las realidades no se puede hacer ningún cambio por lo tanto es bien importante romper con la negación y y entrar enfrentar la realidad esto está ocurriendo no es que no es que en algunos sitios o en algunos casos es que está ocurriendo en todas partes tenemos que partir de esa premisa que esto no es exclusivo de ciertos niños o de ciertas áreas o de ciertas clases todo el mundo todo el que tiene una computadora en su bolsillo un teléfono está está expuesto y tenemos que hablar de esto tenemos que hablar y ahora que tú mencionas la negación me acabo de recordar una anécdota que hace George McDowell que ha dedicado mucho tiempo en estudiar este tema él dice que lo invitaron a una escuela en los Estados Unidos una escuela prestigiosa a hablar sobre sexo a los adolescentes y el principal de la escuela le dice mira por favor no toques el tema de sexo oral ni nada que sea ni de coito porque ellos no están en esa ellos lo que vas a hacer es despertarle la curiosidad entonces cuando él termina la charla a estos adolescentes ellos se le acercan y le dicen oiga señor ¿por qué usted no habló de sexo oral? y entonces George McDowell le dice bueno lo que pasa es que el principal de su escuela me dijo que ustedes no saben nada de eso y que no quería que despertara su curiosidad y mira lo que estos jóvenes le comentan a él le dicen adiós pues aquí se hace eso a cada rato nosotros tenemos un código que es taco una palabra clave cuando un joven quiere que una chica en esa escuela le haga sexo oral le dice la palabra taco y la chica lo va a esperar en un salón de clase dentro de esa escuela y le hace sexo oral cuando terminan el joven tiene que cumplir comprándole un taco en taco y entonces ahí vemos la negación como este principal de esta escuela piensa que estos adolescentes pues no ha pasado todavía por su mente lo que es el sexo todavía entonces no se atreven a hablarle porque tienen este tabú es igual que cuando tocamos el tema del suicidio algunas personas piensan que si tú le preguntas a la persona sobre el suicidio le vas a despertar curiosidad pues no hay que hablarlo hay que preguntarle y tenemos que asegurarnos para poder cuidar a las personas lo mismo sucede acá claro y si tenemos en cuenta de que la sexualidad es algo natural que es algo que todo el mundo lo va a practicar nacemos a través del sexo somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos entonces ¿por qué no hablarlo? ¿por qué no hablarlo? ¿por qué no exponerlo? ¿por qué no entablar la conversación sin que estemos avergonzados y sin que carguemos con culpa sino que lo podamos hablar libremente de una manera saludable de una manera para entenderlo mejor para poderlo aprender sí entonces ¿qué debemos hacer? una de las cosas que se recomiendan es que se preparen prepárense para hablar con su hijo e hija los padres debemos leer sobre el impacto de la pornografía en el hombre y la mujer cómo eso afecta a un niño y a una niña verificar el historial de búsqueda porque tenemos que ver que tal vez han sido ya expuestos y no le vamos a hablar de igual forma si mi hijo o mi hija ha sido expuesto a la pornografía que si nunca ha visto nada así que esa parte es importante poder prepararnos y dentro de las consecuencias que podemos decirle a nuestros hijos es la difusión eréctil inducida por la pornografía esto es un fenómeno que se ha dado en los últimos años donde de momento jóvenes menores de 30 años empezaron a ir a donde los urólogos a donde los médicos porque no pueden tener erección cuando están con alguien sexualmente y entonces que empezaron a hacer los urólogos y los médicos pues les recetaban lo tradicional Viagra Ciali pero no funcionaba y no daba efecto la Viagra y entonces los médicos empezaron a romperse la cabeza y uno de ellos empezó a descartar y hacer un historial para ver qué cosas estaba haciendo en exceso este joven y le empieza a preguntar si consume alcohol si consume droga y entonces este joven le dice no yo no uso droga yo no yo no veo alcohol y le dice ¿y qué tú haces en exceso? y el joven sin pensar que tuviera que ver algo le dice bueno pues yo veo mucha pornografía y este doctor muy muy inteligente pues le dice deja de ver pornografía por un tiempo para ver si tiene algún efecto algún impacto y entonces una vez el joven deja de ver pornografía pues puede entonces nuevamente tener erecciones cuando tiene relaciones sexuales y entonces se ha descubierto que no solamente en términos el ver pornografía en exceso puede provocar difusión eréctil sino también puede ser que el hombre no pueda tener un orgasmo por lo que mencionó ahorita Humberto está teniendo tanta novedad en el internet tantas imágenes distintas de mujeres y de momento su pareja deja de ser atractiva para él sí por eso es que ampliamos y más que difusión eréctil la pornografía causa difusión sexual que es más amplio afecta el apetito sexual con la pareja la erección es lo último pero cuando cuando ya no hay apetito sexual con la pareja que la pareja la mujer por lo regular pues siente que el que su compañero no la busca evade el momento de tener relación sexual ahí hay algún problema y por lo regular por lo regular el hombre está viendo pornografía en secreto porque la adicción una de las características es que la persona puede desarrollar lo que es una doble vida que presenta una cara pero luego está manifestándose por otro lado espera que la esposa se duerma y se levanta de madrugada a ver pornografía esos casos se dan muchísimo y esto de la difusión eréctil específicamente como dijo Joel pues los los urólogos están con las oficinas llenas de personas con problemas y muchos urólogos no saben todavía que existe esta problemática con la pornografía y les empiezan a hacer estudios costosos y recetas médicas y una serie de cosas cuando finalmente dicen que físicamente está todo bien por lo tanto eso no es un problema físico sino un problema de la mente por la sobreestimulación de la pornografía sí porque el órgano sexual más importante no son los genitales es el cerebro y tenemos que cuidarlo y tratar entonces de cuidar a nuestros hijos para que se mantengan saludables entonces prepárese para hablar con sus hijos sobre estos temas sobre relaciones sexuales sobre el impacto de la pornografía estos son algunos sitios en internet que pueden conseguir información gratuita está Your Brain on Porn Just One Click Away y en Sexual Exploitation porque también es bueno que le dejemos saber a nuestros hijos y que nosotros también nos eduquemos de que la explotación sexual la trata humana en algunos casos está muy ligada a la nuestra pornográfica así que no todos las personas que están en una película están libres y voluntariamente en una película pornográfica y también está lo que es la pornografía infantil que definitivamente es ilegal y todo es parte de esa rama de la industria pornográfica y son cosas que es bueno que nosotros las sepamos y que también les dejemos saber a nuestros hijos claro Joel y uno de los conceptos nuevos que se está hablando es la nueva definición de pornografía pornografía es cualquier imagen estimulante porque muchas personas se engañan y muchas personas dicen no pero yo no estoy viendo películas de sexo explícito sí pero el instagram el facebook y otras redes sociales que no son pornográficas realmente tienen muchas fotografías de personas sugestivas que eso puede ser también estimulante y eso para muchas personas se convierte en pornografía que también tenemos que tener ese conocimiento de que no es una u otra sino que es una amplia variedad y todo lo que sea una imagen que la persona utilice como estimulante eso se convierte como pornografía sí entonces una pregunta bien importante para los que nos están viendo y escuchando ¿a qué edad debemos hablarle de relaciones sexuales? ¿qué edad debe tener nuestro hijo nuestra hija cuando nosotros le expliquemos de dónde vienen los bebés? ¿y qué le vamos a decir? si le vamos a decir que es la cigüeña o que es una abejita que picó la barriga de mamá esas cosas pues no no deberían ser y aquí les traigo una cita de una psiquiatra de niños y adolescentes que dice que la educación sexual debe comenzar desde el nacimiento los niños deben saber las partes apropiadas para describir sus genitales si te muestras tranquilo y natural al hablar al respecto esto preparará el ambiente para conversaciones futuras así que desde que su hijo su hija pueda entender palabras tenemos que empezar a hablarles de todo esto que tiene que ver con sexo y claro está dependiendo su etapa de desarrollo y lo que ellos puedan la capacidad que tengan para entender qué quiere decir con esto como aquí dice la psiquiatra rocker la doctora rocker dice empezando por los genitales decirle las palabras correctas no decirle otros nombres a los genitales explicarles que esas son partes privadas que nadie las debe tocar y que si alguien toca esas partes privadas pues nos lo deben decir a nosotros los padres para poder cuidarlos y protegerlos este tipo de conversación ya ahí le estamos hablando de relaciones sexuales ya le estamos hablando de sexo porque estamos ya cuidándolos pero tenemos que también entrar a otros detalles como explicarles específicamente cómo se forman los bebés y les doy el ejemplo de mi casa con nuestras hijas mi esposa y yo cuando nuestras hijas tenían más o menos cuatro o cinco años cuando empezamos a ver todas estas estadísticas y empezamos a descubrir que hoy en día no podemos evitar que los niños y las niñas sean expuestos y los adolescentes a la pornografía que en un momento dado se van a exponer y que tenemos que hablarles pues mi esposa y yo nos preparamos nuestras hijas tenían más o menos cuatro o cinco años y empezamos a hablarles pues el hombre tiene un espermatozoide le hablamos de la mujer del óvulo y que tiene que unirse el pene y la vulva entonces un dato un poquito gracioso pues nuestra hija menor nos empieza a preguntar y nos dice papi pero esa es la única manera no hay otra forma y nosotros le decimos que no que esa es la forma pues en que en que se hace naturalmente los bebés y ella nos dice primero toma un suspiro y dice pues me tendré que sacrificar entonces pues nosotros automáticamente le dijimos te vamos a grabar te vamos dilo de nuevo que te vamos a grabar que te queremos ver la cosa es que es importante que le podamos podamos hablar a nuestros hijos porque como dice aquí la doctora Rocker si nosotros lo hacemos de una forma natural va va a haber entonces en el futuro oportunidades y nuestros hijos van a ver que es un tema que podemos manejar y van entonces a venir a nosotros en vez de buscar la respuesta por Google o con algún amigo yo le añado la palabra confianza o sea tenemos que darle confianza a nuestros hijos para que hablen primero nosotros hablarles y luego que ellos nos puedan hablar en confianza que nos vean como nuestra principal fuente de información en vez de ir a Google o en vez de ir al compañero de escuela que quizás no le va a dar la información correcta lo más seguro que nos vean como la principal fuente que tengan la confianza de hablar sí entonces ya hablamos de la primera parte de lo que podemos hacer que es hablarles sobre estos temas hablarles de qué es sexo qué son las relaciones sexuales ahora la otra parte es establecer límites establecer límites tenemos que estar pendiente de qué es lo que están viendo y escuchando nuestros hijos qué qué ven en la televisión nuestras hijas los juegos de video que están utilizando lo que escuchan en las radio las redes sociales youtube facebook twitter instagram todo eso es importante que nosotros estemos pendientes y que no sea algo que ellos tengan un acceso total que ellos puedan estar libremente sin que nadie esté pendiente yo me gusta una frase que pues que he utilizado en otros momentos que dejar a un niño en solo en el internet o una niña es como dejar a un niño en la calle solo es importante pues que estemos pendientes cuando hablamos de los juegos de video los juegos de video también tienen material inapropiado tanto de violencia como sexual y aquí pongo ese juego de video que se llama Grand Theft Auto ese juego desde la versión 1 tiene no solamente mucha violencia y de hecho es un juego que está considerado para adultos no se supone que un niño lo esté jugando pero lamentablemente hay niños que lo están jugando entonces no solamente tiene la violencia sino que también en este juego tú mientras vas robando y asaltando en el transcurso del juego vas ganando dinero y puedes coger ese dinero para distintas cosas hasta para entrar a un prostíbulo y en otra de las versiones más adelantadas con ese dinero tú puedes comprar sexo en la calle tener relaciones sexuales depende a cuánto te dé el dinero porque si tienes el dinero suficiente pues vas a tener distintas posibilidades de tener relaciones sexuales comprándolas en la calle y no se queda ahí sino que puedes para el final si te queda todavía dinero puedes hasta asesinar a la persona a la que le compraste sexo y como decía Humberto pues ahí vemos cómo distorsiona distorsiona la mente de cualquier persona el estar viendo este tipo de de juego entonces no solamente debemos prestar atención al internet sino también a la televisión inclusive canales locales a altas horas de la noche puede ser que tengan material que no sea apropiado para un niño y canales como HBO tienen series de televisión que son sumamente explícitas sexualmente canales extranjeros como de España hay canales europeos que también tienen material que no es apropiado y por la diferencia de horario a lo mejor cuando en España es de noche y acá todavía es de día puede ser que en horas del día acá en Puerto Rico salga alguna película con escenas que son sexualmente explícitas así que la recomendación es que estemos bien pendientes a las clasificaciones si vamos a dejar que nuestros hijos vean una película un juego de video una serie en Netflix pues antes de eso veamos qué es lo que cuál es la clasificación qué es cuál es el contenido porque la mayoría de las veces podemos ver de antemano podemos buscar hasta en internet usted entra en internet y te da en detalle qué por qué a lo mejor es considerada un material para adultos y te dice específicamente las escenas que tiene si es por violencia si es por contenido sexual aquí hay algunos casos hablando un poco de Netflix pues hay series hay series en Netflix que definitivamente no son apropiadas para un menor de edad ni por el contenido sexual ni por la violencia entonces hay hay libros que podemos conseguir como este hay un libro que se llama los hábitos de integridad cibernética y en este libro pues da una sugerencia de como un contrato un compromiso que podemos hacer con nuestros hijos en el caso de que su hijo sea un adolescente pues estas son algunas sugerencias puede ser el contrato verbal o escrito si alguien me molesta por internet lo ignoraré y se lo diré a mis padres porque recordemos que no solamente tiene que ver con la pornografía pueden molestarlo con el cyberbullying o alguien que es mayor de edad puede tratar de extorsionarlo no accederé a material sexual explícito ofensivo esto es un acuerdo que debe darse consciente que no sea algo que asumamos como padre se supone que él sepa que él no puede hacer eso que él no puede ver eso o que ella no puede verlo no pues vamos a hablarlo a sentarnos a hablar con ellos rendiré cuentas a mis padres sobre mi acceso a internet donde ellos están cesando es bueno pues que haga que haya un patrón una rutina en que cada cierto tiempo nos sentemos con nuestros hijos nuestros hijos nos dejen saber mira he estado entrando en internet y he estado siguiendo las reglas y esta última es sumamente importante no compartir información personal ya sea dirección de donde vivo a que escuela asisto números de teléfono nada de eso con un extraño en el internet tenemos que dejarle bien claro a nuestros hijos que las personas que no conocemos no necesariamente son quienes dicen ser puede que pongan una foto que no sea real puede que digan que tienen una edad que no sea real puede que digan que son adolescentes y sean adultos y es bueno que nosotros les dejemos saber que esa es una regla bien importante entonces desarrolle un sistema de rendir cuentas accountability es bien importante desarrolle el hábito de monitorear las páginas donde está navegando su hijo en el internet los adultos también debemos rendir cuentas porque debemos practicar lo que enseñamos y déjele saber a su hijo que debe hacer si de momento se encuentra con algún material inapropiado por ejemplo a nuestras hijas desde muy pequeñas desde que tenían como 4 o 5 años le dijimos mira hay personas que se tiran fotos desnudas se graban y lo ponen en internet y puede ser que algún día te salgan estas imágenes o estos videos y nosotros lo que queremos es que primero salgas de la página segundo nos lo digas no para regañarte no para castigarte sino porque es la única forma que te podemos proteger entonces ¿qué sucede con los filtros? no hay ningún filtro que sea 100% seguro ¿por qué? porque la industria pornográfica es billonaria e invierte muchos de sus recursos para poder atravesar los filtros así que como los filtros ninguno es 100% seguro lo que se recomienda es lo que se llama un accountability software y estos son dos ejemplos de ellos los accountability software lo que hacen es que envían un reporte a un correo electrónico de donde sus hijos están accesando así que si su hijo entra a una página pornográfica usted va a recibir un reporte de donde entró y se comunica porque la comunicación es bien importante uno les deja saber a los hijos que esto está sucediendo porque los queremos proteger y ellos van a saber que si ellos entran a estas páginas nosotros nos vamos a enterar entonces ya hemos hablado de dos recomendaciones pero será suficiente será suficiente hablarles de sexo y poner reglas y límites pues la realidad es que no la realidad es que esto es como una mesa de tres patas si una de las patas de la mesa no funciona se va a caer la mesa y ahora les voy a hablar de lo que yo entiendo que es la parte más importante de todas de la mesa que es la relación la relación debe tener la más alta prioridad nosotros crecemos a través de las relaciones prosperamos sanamos a través de las relaciones George McDowell dice todo lo que tus jóvenes han aprendido todo lo que saben incluso como lo aprendieron ha venido de una relación con alguien o con algo así que ellos van a aprender de todo esto si nosotros pasamos el tiempo de calidad con ellos o lo van a aprender o con sus pares o lo van a aprender con con el internet esta parte para mí es muy importante y hago el énfasis necesitamos pasar tiempo de calidad con ellos las estadísticas dicen que los padres pasan menos de 5 minutos diariamente con sus hijos tiempo de calidad no estoy hablando del tiempo que van en el carro hacia la escuela que a lo mejor estamos hablando por el teléfono o estamos escuchando la radio y ellos están metidos en su teléfono no estoy hablando del momento que estamos en la casa bajo el mismo techo pero cada cual está en su espacio en su cuarto tiempo de calidad donde nosotros podamos escuchar a nuestros hijos sus preocupaciones sus miedos las cosas que les gustan y que ellos puedan escucharnos a nosotros que ellos puedan saber que nos gusta a nosotros y sobre todo que podamos jugar con ellos pasar tiempo un tiempo divertido divertido con ellos para que podamos ser una de las opciones para ellos de hecho que podamos ser la primera opción para nuestros niños cuando les suceda algo y tengan alguna necesidad ¿algún comentario hasta aquí Humberto? bueno otra otra de los de las sugerencias es crear desde bien temprano la regla de que no se vea internet a puertas cerradas si esto se puede hacer desde que comienzan a haber internet que la computadora esté en la sala que los teléfonos celulares se quedan afuera vamos a hacer algo bien bueno por esos por esos niños porque una vez cierran la puerta con un teléfono inteligente que es una computadora o una tablet o una laptop no hay control porque allá adentro pueden estar viendo y se pueden amanecer y de esos casos hay muchos niños que se amanecen que al otro día están dormidos en la escuela así que hay que tener esa precaución de que si vamos a ver internet como lo que vamos a ver es sano lo podemos ver en la sala a la vista de todo el mundo y eso es una regla que ayuda muchísimo a evitar que ocurran estos estos asuntos sí sí y hay cada vez sale más información en el internet y hay libros de cómo hablarle a nuestros hijos sobre sexo de cómo tomar estas medidas como la que tocabas de sugerir necesitamos ser más activos como padres y sobre todo hablarlo y dar la confianza de que los hijos hablen no hacerlo con un regaño no hacerlo con amenazas porque entonces se van a trancar y no nos van a decir nada vamos a a instablar una conversación y que haya confianza mutua para poder hablar esto y aclarar cualquier duda que tenga sí bueno pues gracias Joel por esta información que nos trae hoy muy pertinente muy útil yo sé que muchos padres van a tomar notas y que van a empezar a indagar con sus hijos de qué se trata estamos a la disposición de la comunidad hispana en el mundo entero nos pueden conseguir ahí están nuestros números de teléfono nuestro correo electrónico en cualquier momento nos pueden consultar y podemos concertar una cita a través del internet y podemos en cualquier lugar tener una consulta inicial para darles nuestra sugerencia de qué hacer si hay algún problema que nosotros podamos ayudar a resolver esto es una misión que llevamos la información semanalmente pues así concluimos por hoy nuestro seminario será hasta la semana que viene gracias